¿Quién quiere comedia? ¿Quién quiere pupusas? ¿Quién quiere cervezas? Comedia y pupusas, la cerveza también gusta, me gusta la cerveza. Comedia y pupusas, tráiganlo de vuelta. La cerveza también gusta, tráiganme la reja. Vamos a comer y tomar heladas, con chistes chucos y las bayucadas. Vamos a reírnos con la majada, el comediante me dio otra huevada. Todos pupuseando con mucho estilo, no traiga tenedor, traiga más curtido. Vine con José y también el tío, vamos a gustar, ustedes son testigos. Comedia y pupusas, la cerveza también gusta, me gusta la cerveza. Comedia y pupusas, tráiganlo de vuelta. La cerveza también gusta, tráiganme la reja.